La pregunta es muy sencilla y muy dura. ¿En qué países de América Latina es más peligroso ser periodista? Alguien que lo sabe es Gonzalo Marroquín, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gonzalo, gracias por estar aquí con nosotros. Jorge. ¿En qué países estás preocupado de que, si eres periodista, te maten o que la libertad de expresión corre peligro, Gonzalo? Bueno, son los dos estilos. Yo diría que el país más peligroso, indudablemente, es México. ¿Por el narcotráfico? Sobre todo la región norte de México, la frontera con Estados Unidos, es donde más periodistas han sido asesinados. Y esa es nuestra mayor preocupación en cuanto al asesinato de periodistas. Y obviamente hay cuatro países que nos preocupa muchísimo en la Sociedad Interamericana de Prensa, porque hemos visto que se ha venido legislando, y esto es muy peligroso, legislando para cerrar espacios en materia de libertad de prensa, para poder que los gobiernos sean los que decidan sobre qué contenidos van a tener los medios de comunicación. ¿La presión desde el gobierno? Totalmente. ¿Cuáles serían estos cuatro países? Estos países, obviamente Venezuela, que es el que ha marcado de alguna manera la pauta con el presidente Chávez, pero Correa, el presidente Correa en Ecuador, ahora está precisamente aprobando una ley contra la prensa. Lo mismo está sucediendo en Argentina y en Bolivia, que ya se han aprobado leyes que incluyen restricciones en materia de libertad de prensa. ¿Tú dirías que esto es censura directa de los gobiernos? Yo creí que esa época había pasado, es decir, con la Internet y con toda esta información. ¿Cómo hacen los gobiernos para censurarnos? ¿O qué harían en contra de los periodistas? Bueno, lo que están haciendo es que aprueban leyes, y eso es lo peor, porque entonces la censura viene legal. Se aprueban leyes en donde se crean instituciones que son las que pueden regular los contenidos de los medios, y finalmente terminan censurándolos. Así que el peligro es que finalmente pareciera como que es un ataque en contra de la libertad de prensa de los medios y los periodistas, pero en realidad en el fondo a quien se está afectando es el pueblo que no va a tener derecho a recibir información. Brevemente, Gonzalo, tú como presidente del periódico Siglo XXI, en Guatemala está siguiendo muy de cerca la contienda por la presidencia. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Quién va adelante? Bueno, el general Loto Pérez del PP es el que va adelante, tiene 16 puntos aproximadamente sobre la que fuera hasta hace poco la esposa del presidente, Sandra Torres, así que ellos son los dos que aparecen en las primeras posiciones en este momento. ¿Sigue siendo el tema de la ex esposa del presidente el más controversial en estos momentos en Guatemala? Bueno, sí, un divorcio que se produce ante la imposibilidad que ella tenía de participar constitucional, un impedimento constitucional, se divorcian, y ahora hay una discusión jurídica porque hay quienes están diciendo que como el fin de ese divorcio era para evitar el cumplir la constitución, se violó de toda manera la ley. Eso se está discutiendo en los tribunales, pero ella ya empezó su campaña muy intensamente.